Hemos protestado desde hace mucho tiempo, está haciendo ACAP, haciendo concentraciones, manifestaciones, piratas, caravanas, pero este es el primer día que ha hecho un paro total. No queríamos llegar a esta instancia, pero nos están obligando a hacerlo porque no responden o justamente porque no hay reconocimiento de parte de las autoridades hacia los trabajadores de la salud. Ahora el paro es importantísimo en distintos centros de salud de la provincia. Los CAP por lo general están parando totalmente, esa es la información y fotos que nos están mandando en los CAP Antam, Tira Vigil de Rossellos, San Martín, Velasco Sur y otros centros privarios. También del interior nos están diciendo que el paro es importante. Acá en la madre de niños también el consultorio está parado, el licenciado y otros sectores están trabajando. Y yo si quiero lo invito a que pasemos para que vean, porque seguramente después llegan las autoridades y dicen que el paro no ha tenido un alcance importante, están parando prácticamente todos los consultorios. Y además, por supuesto que se están teniendo las urgencias y emergencias y en ese sentido estamos haciendo todos los protocolos y todas las indicaciones que deben hacer para tener aquellos pacientes que sí nos requieren su atención por urgencias y emergencias e internados, por supuesto. Muy bien, bueno. Hola doctor, ¿cómo le va? Buen día. Nicolás lo saluda. ¿Cómo le va doctor? ¿Me escucha? No, 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 no tengo retorno. ¿Me escucha doctor? Ahora escucho, escucho. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Nicolás. Si tiene que ponerle un porcentaje, ¿qué porcentaje de acatamiento tiene el paro? Bueno, Nicolás, a ver, en los centros privados 100%, por lo general es la mayoría de los centros privados. Acá justamente estaba invitando a su colega para que paseen por algunos servicios para que ella conforme directamente de cuanto al porcentaje. Sabemos que el porcentaje consultorio es el 100% acá en el hospital materno, los licenciados, la habilitación también de igual manera, y en otros centros de salud de la provincia también es importante el acatamiento al paro. Así que sí, que a pesar de las presiones que hubo, acá en este hospital dijeron a los precaricados que se adherían a la medida de fuerza y iban a sacar del listado del pase a planta. Es una presión enorme. En los centros primarios también dijeron que si no eran afiliados al gremio, no podían hacer paro. Indudablemente es ilegal y anticonstitucional. Lo mismo hicieron paro. Dijeron también que tenían que anotar por escrito que se adherían al paro. También es ilegal. De todas formas, el paro es una situación de todos los centros primarios. Perfecto. Gracias, doctor, por su tiempo. Gracias a ustedes. Paro, entonces, en los centros de salud y también marca que ahí en el hospital también la atención es casi nula. Algo más.